Me tomas, me sueltas, no paras de dar vueltas Me tienes cansada, estoy mareada de esperar Noche a noche más Arriba, abajo, pero tampoco trabajo Te llamo, no llegas a siempre, no esperas Y te amo, te llamo Nuestro rato se terminó Yo que tanto te vi, yo que tanto te amé Y cada espina me sabe Ya no quiero